Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Les ha pasado de conocer a alguien que miente mucho? ¿Cuál es el mal de la mentira? Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche Samaria de hoy. Antes de iniciar nuestra pequeña meditación, una vez invitarles al curso de consagración a Jesús por las manos de María, que el próximo fin de semana estaremos comenzando. El link queda aquí abajo en la descripción. ¿Cuál es el mal de la mentira? ¿Por qué la mentira es mala? Primero, porque ofende a Dios, va contra la ley de Dios. Pero la mentira es algo que va dañando a la propia persona que va mintiendo. Porque como decían las abuelitas, las mentiras tienen patas cortas y siempre se termina sabiendo la verdad. Para colocar un ejemplo, en una ocasión había un religioso que es una pena, pero tenía la mala costumbre de constantemente mentir. Constantemente estaba haciendo bromas donde él mentía, donde asustaba a las personas y no era verdad lo que estaba diciendo. Los superiores constantemente le fueron corrigiendo y él no se corrigía. Hasta que un día sucedió que él fue cambiado de monasterio. Mentía, mentía, mentía. Todo el mundo estaba muy molesto con eso. Era corregido, él no se corregía. No quería corregirse tampoco. Y en una ocasión, los monjes de este monasterio se encontraban en una habitación conversando en un momento de distensión. Y este monje mentiroso apareció en la puerta diciendo, ¡Auxilio, auxilio, me muero, me muero! Y todo el mundo le dijo, ¡No, bueno, ya deja de estar molestando, ve a mentir para otro lado y ya sabemos que es una mentira, nos tienes aburridos! Entonces, el monje soltó la pared y en ese momento tuvo un infarto fulminante y cayó en el suelo. En esta ocasión, no era mentira lo que estaba diciendo. Pero de tal manera, las personas estaban acostumbradas a que él mentía que en ese momento nadie le creyó. Y nosotros vemos cómo la mentira le pagaba de esta manera a este monje. La mentira hace daño, sobre todo cuando es una murmuración contra otra persona. Dañamos la honra de la otra persona. Muchas veces simplemente por buscar la venganza, por un resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La mentira es algo que daña nuestro corazón porque nosotros mismos sabemos que lo que estamos diciendo está enteramente equivocado. La mentira es algo que daña a la familia. La mentira es algo que hace mucho, pero mucho mal. Y eso que dicen por ahí de, ¡No, una mentirita piadosa! No existe una mentirita piadosa. La mentira ofende a Dios, puede dañar al prójimo y hace que nosotros vivamos una realidad que no existe. Nunca nosotros utilicemos de la mentira como un medio para alcanzar algún objetivo que estamos buscando. Mentir nunca va a ser una cosa buena. Tengamos la paz de conciencia de saber que hemos hablado siempre como la verdad. Como nuestro Señor nos decía en el Evangelio, que tú sí seas sí y tú no seas no. Las personas van a saber ver en nosotros una persona íntegra si nosotros siempre actuamos con caridad, pero siempre diciendo la verdad. La verdad os hará libres. Sí, la verdad nos hace libres. Mientras nosotros actuemos siempre con la verdad, mientras nosotros busquemos la verdad, mientras nosotros seamos sinceros y seamos íntegros, a pesar de las dificultades que tengamos, nosotros vamos a poder seguir adelante, sobre todo sabiendo que estamos en paz con nuestra conciencia. La mentira nunca va a ser la solución. Vamos a pedir a Nuestra Señora en las Buenas Noches a María de hoy que nos ayude a ser íntegros, que nos ayude a ser personas que siempre digamos la verdad, incluso en los momentos difíciles, que con caridad sepamos decir la verdad a nuestro prójimo para hacerle el bien a su alma y que nunca nuestros labios se manchen con la mentira. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, que para mí ya. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden de compartir, darle like, suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. Salve María. Salve María.